Hola Winnie's, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a otro video aquí en este canal. En el video de este día, como ya pudieron ver en el título del video, vamos a hablar de lo que Mew nos compartió a través de sus redes sociales, específicamente Twitter, ya que Mew estuvo respondiendo algunas preguntas de los fans y esto fue lo que él nos comentó. Ese es un video personalmente con muchos sentimientos encontrados, pero Winnie's no significa que sea un video negativo o algo negativo. Lo estoy haciendo con el único fin de informar lo que está pasando, porque yo sé que van a entrar a las redes sociales y verán mucha información, mucha información transformada y mucho hate. Así que Winnie's, antes de continuar con este video, por favor, abstengámonos de comentar negativamente hacia Mew, porque todo comentario de odio será eliminado. También Winnie's les digo que si ustedes tienen sentimientos encontrados, está bien, no se preocupen, todos tenemos ahorita sentimientos encontrados, pero eso no nos da derecho a ir a tirar hate a las redes sociales. Aclarado esto, comenzamos ya con este video. Y es que Winnie's, Mew nos compartió que ha estado hablando románticamente con una persona. Y es que todo comienza cuando Mew sube este tuit a su cuenta de Twitter, valga la redundancia, en el cual nos estaba contando que el Wait23, no sé quiénes son honestamente, van a lanzar una nueva canción. Quiero tener un buen día. ¿Qué quieres hacer? Puedo responder algunas preguntas y crear un buen ambiente. Hasta ahí todo normal. Mew quería platicar con sus fans. A lo que una fan le pone, le cita el tuit y pone, Creo que Mew sabe lo que los fans quieren saber. Si Mew puede decirlo, entonces dímelo, para que quede claro y tanto Mew como los fans se sientan cómodos. Y obviamente ustedes saben que lo preguntan por Golf, a lo que Mew cita este tuit y pone que él ya estaba hablando con alguien románticamente, alguien con el cual él podría estar saliendo en el futuro. También él dijo que quisiera mantener eso en privado, su relación. Y luego él pide disculpas a todos por hacerlos sentir incómodos a los fans. Entonces lo que Mew nos contó es que él ha estado conversando con alguien y que es una persona con el cual él puede tener una relación en el futuro y que a él le gustaría mantenerlo en privado. Y pues obviamente como esto ha sido una noticia muy impactante para todas las Wanjais, una Wanjai le preguntó muy respetuosamente a Mew si a él le molestaría que sigamos shippeándolo con Golf. Y Mew responde muy gentilmente que no. La fan le pregunta textualmente, Si todavía quieres que Wanjai te shippee con Mew Golf o que te relacione con Mew Golf, a lo que Mew le respondió. No tengo derecho a prohibirlo. Haz lo que te sientas cómodo haciéndolo. Si no estás interfiriendo con los derechos de otras personas. Entonces lo que Mew nos quiso dar a entender es que a él no le molesta que lo sigamos relacionando o shippeando con Golf, solamente que no interferamos con los derechos de él. No lo hagamos sentir incómodo y no tirándole hey. Y obviamente Winis, todos tenemos sentimientos encontrados. Yo también los tengo. Incluso estoy haciendo este video lo más textual que tengo para no mezclar mis sentimientos de Wanjai. Sin embargo Winis, hay que tener un punto muy claro y es que los chicos tienen derecho a ser felices. Otro punto es que Wanjai no es un fandom que está con Mew y Golf solamente por verlos juntos, sino que porque los amamos a los dos. Wanjai ama a Golf, Wanjai ama a Mew y Wanjai quiere ver felices a Mew y a Golf. Si ustedes me preguntan si yo creo que eso fue mentira, el amor de Mew y Golf, yo les digo que no. Yo siempre vi amor, siempre vi sinceridad. Y hasta este momento lo sigo creyendo. Así que Winis, comentando con respeto, por favor, queremos ver felices a Mew, queremos ver felices a Golf, queremos ver felices a todo el mundo, así que por favor evitemos los comentarios de odios. Yo sé que tienen sentimientos encontrados porque yo también los tengo, pero Winis, como los fans que somos, los fans maduros que somos, los vamos a apoyar. Otro punto Winis, si ustedes creen que la persona a la cual Mew se refiere es Golf, lo pueden creer, no hay ningún problema ya que Mew no dijo quién era, si ya lo conocía, si ya había tenido algo, él solamente dijo que estaba platicando con una persona románticamente y que podría tener algo en el futuro con esa persona y que también pues podría tener toda esta relación en privado. Si ustedes creen que es Golf, está bien, pero saben, lo importante es comentar con muchísimo respeto y por favor apoyar a los chicos. Y bueno Winis, eso es todo, sé que algunos van a ir a llorar, sé que otros van a estar tranquilos, sé que otros van a tener sentimientos encontrados, pero esta Wanjai les envía un abrazo y por favor nunca crean que Mew Gold fue una mentira porque nuestros bebés nos demostraron que siempre se han querido mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!